El arte, dicen los entendidos, se presenta como una manifestación sublime del ser humano. No tiene que ser bonito o complicado, pero sí tiene que ser sentido. Yair Díaz nos presenta la historia de una pintora venezolana que logró conectarse con el mundo a través de sus pinturas, pero que además lograron unirla a su padre que sufría de Alzheimer y sus pinturas de gallos era la manera en que él la recordaba. Veamos. Pinceles, lienzo, telas, mucho color y por supuesto gallos, el centro de su arte. Esta es la dinámica propuesta por Mari Menes, una pintora venezolana que hoy sorprende al mundo con unas obras inspiradas en un animal común, pero que para ella significa la conexión con su padre. Mi papá sufría de Alzheimer, él murió el año pasado, pero en el año 2019, él ya tenía casi 14 años con esa enfermedad, él vivía en Venezuela, yo acá en Colombia y él ya no se acordaba de mí. Hacíamos una llamada telefónica y él solamente repetía lo que otra persona le comunicaba, que tenía que decir, porque no sabía con quién hablaba. Desde que llegó a Colombia en 2010, no ha parado de darle vida a gallos por medio de sus pinturas. Un arte curativo para ella y su familia, pues logró que su padre la recordara a través de una imagen que le era familiar. Cuando pinto a ese gallo y mi hermana se lo muestra en una tablet, lo ve y dice, esto es un gallo de exhibición, no es un gallo de pelea porque tiene cresta y tiene barbilla, es un gallo español. Esta licenciada en artes con ancestros guayú y descendencia afro explica que se dejó influenciar por el artista francés Henri Rousseau, de quien imita la espontaneidad en sus pinturas. La obra que te dije que tiendo a repetir más es la del caballero, que es un gallo golden grey. El gigante, el gallo venezolano. Es un gallo que ya es viejo, o sea, cuando yo hice la obra original, ya yo había hecho, era un gallo viejo. Sin embargo, conserva esa gallardía, pero es también ese ser que ya venció todas sus batallas y tiene su retiro digno. De hecho, esta imagen la ha copiado en prendas de vestir y accesorios. Desde estas tierras en Zipaquirá, Cundinamarca y lejos de Venezuela, Mari Méndez exporta sus obras a países de la región como Estados Unidos, México, Panamá y República Dominicana. Hola, por aquí estoy con una... Un modelito que me vino a visitar el día de hoy. Y es que Mari deja claro que en cada una de sus obras intenta mostrar su propia imagen y su personalidad. Esta obra original la tengo en México también en este momento. Cuando yo trabajo, yo me tengo que sentir bien. Como te dije, yo tengo la mala costumbre de pintar con tacones. Yo si no estoy maquillada, no tengo tacones o no tengo un vestido bonito, no voy a pintar los gallos de la misma manera que si lo hiciera con un jean roto o en tenis. Para el curador de arte, José Gregorio Noronio, la obra de Mari refleja la constante relación entre vida y el arte. ¿Cómo reciben ustedes esta obra? La recibimos de manera muy curiosa al ver que esta artista produce una obra, la concibe en función de su infancia, la cual estaba rodeada de aves de corral, su papá era gallero. Y si bien su arte nació de los recuerdos de su infancia, hoy día esta venezolana ha llevado sus obras a nivel internacional. Escenarios como México y Francia han abrigado las obras de Mari y en la actualidad prepara una exposición desde Zipaquirá, la conocida ciudad de Sal. Jair Díaz, Voz de América, Cundinamarca, Colombia.